Pues la verdad estamos muy, muy ilusionados con una nueva edición, una de las carreras más antiguas de Galicia y sobre todo por lo que supone, que es un encuentro entre gente, personas que hacen muy poquito deporte, pues están este día desde primera hora ya preparados, recordemos siempre que es andar y correr y año a año lo que tratamos es de ir mejorando todavía las condiciones para que los corredores, los niños, los mayores, todo el mundo disfrute de este día. Yo supongo que sí, yo espero que sí, porque como decía, no es una carrera exigente en el sentido de aquí no vamos a por mar, que aquí vamos a acabar la carrera, a pasarlo bien, a disfrutar de este día y de paso a conocer una parte también muy importante de Bayona, es un recorrido turístico precioso. Y como decía, pues la verdad es que ilusionados de que siga así, que la gente quiera venir. Este año además tenemos un medallista de plata que fue vencedor de la carrera, que es Javier García Noya, y la verdad pues eso, vamos a incrementar el control médico con un nuevo atención sanitaria en la zona de San Antón, más o menos en la mitad de carrera, con un desfibrilador para que en caso necesario, y esperemos que no sea así, porque no hemos tenido nunca sustos importantes, se puede hacer. Luego en la salida va a haber un calentamiento también aeróbico de grupo para todo el mundo y vamos a tratar de mejorar incluso el tema de la entrega de lo que es los alimentos, para que puedan tener su bolsita con todo ello, y incluso la camiseta que se suele dar se va a entregar los días previos a esta carrera. Por tanto animamos desde aquí a todo el mundo a que participe, a que se inscriba, lo puede hacer por vía electrónica o en el ayuntamiento, y después pues en la semana, en los últimos días ya se puede recoger los dorsales, ¿no? Pero en principio, como decía, eso, insistir para que la gente no se quede en casa, sino que vaya a inscribirse, que haga la inscripción lo antes posible. Mi meta, no es como alcalde, es como muy mal corredor, es llegar vivo a la meta, que llevo pues ahora será esta, la número 25, por lo tanto tengo un aniversario ya ahí, y encantado, y además es que como yo hay mucha gente, mucha gente que hoy hemos estado aquí, alguno de ellos, pero gente que incluso viene de sitios lejanos, que no están ese fin de semana aquí, pero viene en este proceso para recordar eso, una carrera, yo creo que sou familiar, una carrera muy bonita. Pues a 28 edición da Carrera BD este ano, pues a verdad que es una alegría para nos poder decir que chegamos a esta edición, cada ano pues con más participantes, con muchas novedades, e que esperamos que teñamos los resultados. Bueno, pues de momento no, a verdad que con Javier Gómez Nolla creo que nos vamos a contar este ano, puesto que están las Olimpiadas, pero fue todo un honor no 2007, que fue o ano que tanto estuvo Javier Nolla como Iván Raña. En principio non temos constancia de que teñamos así alguna persona importante en atletismo que nos acompañe, pero bueno, todo pode ser que índase a inscripción, se índa terminan o día 15, que poidamos contar con alguien importante. Pues por parte tanto da xente de Bayona como por parte de xente, bueno, pues podemos decir da comunidad gallega, que está moi aflentada por toda esta xente, tanto de Pontevedra como de Orense, de Coruña, de Santiago, que realmente moi variada a personas que vayan tanto en adultos como en peques, que normalmente temos de todas las partes de Galicia. E incluso de xente de fora que está bereniando por aquí, temos madrileños, temos xente do País Vasco, realmente de todas las partes. A verdad que debido concretamente a moitas cousas, unha é a participación da xente que fai as inscripcións e non ven a correr, porque a miña estamos falando de sobre 2.600 inscripcións que temos, e participantes, 2.600 participantes que non venen a correr. O por que non, non sabemos. Poden ser por moitas cousas, pero que unha alta cantidade de personas que non participan. Entón, decidimos este ano con o objetivo de decir a ver se realmente a xente se apunta, e como non perde nada non vai a correr, e decir que paguen 3 euros, e si que 3 euros realmente non influye prácticamente nada. De momento, levamos unha participación que ahora tiñamos 1.100, alrededor de 2.100. Eu penso que nesta última semana, que cando xente realmente se apunta, porque sempre esperan a última hora. Pero creo que vamos a andar igual que o ano pasado, sobre os 2.600 participantes. Despois que vengan todos a correr ou non, xa, eles o deciden. Pero a crisis, eu creo que non lle vai a afetar no sentido de fazer unha carreira ou non. Bastantes, pero vamos a ver, intentar si volvemos a subir, que os anos van pasando, pero bueno, estamos entrenando de lleno para poder lograr outra vez ser primera de Bayona. Un pouco, lo que pasa que durante o ano muchas veces la hacemos nosotros, e entonces, bueno, como já é conocida, pois já tampouco non nos é tan difícil. Pero sí que a xente la encuentra unha carreira complicada, porque hai moita subida e logo, pois moita bajada. E entonces é un poquito difícil. Pois nada, entrenar, moito entrenamiento e ponerle ganas. E bueno, claro, logo a xente que te anima moito, entón, pois con máis ganas entras. Aunque te sea un pouco complicada, pois, ben. Eu, pois, sou da categoria B, me parece. O sea, eu já o teno máis fácil. Tenho máis fácil ganar mi categoria. O que teno difícil é ser a primeira de Bayona, claro, porque hai moita xente jovencita e xente nova, entón mesmo é difícil. Pero bueno, lucharemos por conseguirlo. Eu, o mesmo que mi compañera digo, é un pouco durilla, a subida é rompe piernas, e vamos a intentar, en mi categoria, poder ser a primeira, como estes anos anteriores. Categoria de veterano. De veterano, sí. E tamén entrenar e animar a la xente que vaya, que lo hagan, que é moi bonito, e cando se chega aquí, que a xente te anima moitísimo, entón, te dá moita enerxía. Pois mira, a ilusión e o ben que tens en isto, é dicir, que tens cierta edad, que já tens nietos, bisnietos, e que podes subir ao podio, e que podes, cada ano, já que non subes ao podio, sino que a termines, para mi é unha felicidade. E le digo consejo a as que poden facerlo, que lo hagan, que é moi bonito. Correr, a mi por menos me gusta, estas cousas hai que gustar tamén, senón, nada. Pero bueno, eu moi contenta de poder facerla. Pois nosoas facemos unha hora, hora e pico, hai días que a veces que dos horas, en invierno entrenamos tres días a la semana, en verano, pois a lo mejor máis días, pero bueno, normalmente tres días a la semana.